Cariño Ya llegó la hora, tengo que partir Ya llegó la hora, tengo que partir Mi amor me espera, pronto me verás Mi amor me espera, pronto me verás Mi amigo el piloto, también listo está Mi amigo el piloto, también listo está Por costa, tierra y montaña, pronto me verás Por costa, tierra y montaña, pronto llevaré Esta pasión es para ti, señora Teresa Orcaya Ya llegó la hora, tengo que partir Ya llegó la hora, tengo que partir Mi amor me espera, pronto me verás Mi amor me espera, pronto me verás Mi amigo el piloto, también listo está Mi amigo el piloto, también listo está Por costa, tierra y montaña, pronto me verás Por costa, tierra y montaña, pronto llegaré Por costa, tierra y montaña, pronto me verás Por costa, tierra y montaña, pronto me verás Por costa, tierra y montaña Muchas gracias y conozcío